Bueno, ya estoy en mi habitación permanente Pero mi roommate todavía no ha llegado Así que seguirá siendo sorpresa Estoy muy contenta Bueno, estamos aquí en el dining room esperando para grabar Yo ya grabé una primera parte que eran las imágenes y beauty videos Y bueno, ahora en un ratito vamos a grabar la voz Estamos probando unas delicias de aquí O sea, vean Las galletas Acá hay como unos chisitos de maní O están inquisitos, de verdad Saludos Che Mira quién habla Estamos turistas para la cena Me encuentro con Venezuela en el set Mira esa belleza que se gasta en agua como reina Mira quién habla Y mi Juli de Argentina Hola Que es la Blancanieves La Blancanieves del sur Estoy aquí con... Cayman Island Cambodía Hola Hola bien Argentina Hola Argentina Esta reciente a nadar en mi banda. Estoy muy emocionada, de verdad que wow, o sea, hace un ratito que tuvimos una charla de Israel, es como que tienen la cuenta de que estoy acá y es increíble, o sea, hace unos meses nunca había salido de mi provincia y ahora de repente estoy acá como wow, me emocionan la ciudad. Gracias por acompañarme en todo este viaje, es increíble. Hola a todos, Olis, me dieron en mi tapabocas de Miss Universe, me encanta, estoy aquí con Colombia ¡Belísima! Y con España, hermosa. Bueno, Olis, recién terminamos de desayunar, no grabé porque estuvimos... ¡Olis! ¡Hola Israel! Y bueno, recién terminamos de desayunar, no grabé porque estamos en un autobús rumbo a conocer Jerusalén, estoy muy 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 contenta. Muy lindo. Bueno, eso fue la única cosa que hice. ¡Hola! 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 Estoy aquí con Argentina, dos personas en Georgia. ¡Hola! ¡Hola! Están, estoy muy pero muy emocionada con todo lo que estamos viviendo, o sea, de verdad que este lugar tiene una energía diferente, o sea, se siente esa empatía, ese amor, la paz que hay en el aire, realmente en todos los lugares en los que estuvimos, se sentía una energía diferente, o sea, se siente esa empatía, ese amor, la paz que hay en el aire. Es una vibra hermosa y creo que lloré como 20 veces, y ahora estoy muy contenta porque estamos en el aire. ¡Hola! 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 Gracias por ver el video.